Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPAUD con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Necesito un pitufito azul en mi guanta principal, sería una bomba atómica. Me cargué tres tandas de FIFA PONK para los sobres de 125. A ver... Esto no es, ni por casualidad, lo que uno quiere. Una bomba debería meter porque estoy abriendo forte. Forte. La porte. La porte, bueno... Francés, interesante. Hay que jugársela, unir a ver que sale otra vez con este Tonelli. Tonelli, Tonellichus. Dale, dale, dale. Te lo pido, por favor. Te lo pido, por favor. MC. Bueno. El Mudo Vázquez. 138.000 veces me ha tocado el Mudo Vázquez. ¡Bien con Dybala! ¡Bien con Dybala! ¡Lo tengo repe! ¡Me sirve! ¡Me sirve Dybalita! ¡Qué lindo sería, por Dios, hermano! ¡Qué lindo sería meter un bombazo acá en Xbox! ¡Alguna leyenda! ¡Sería tan hermoso! ¡Tran tan gra... Lo que tardó, boludo. ¿Por qué lo...? ¿Por qué sin fe? ¡Lol! El Checo Sech. ¿Por qué sin fe? Eso lo mando a la lista de transferibles y todo esto te lo descarto. Primer Caminante es interesante. ¡Ponele! ¡Ponele! ¡Ponele que es interesante! ¡Es lo que querés! ¡Ni por casualidad! ¡Quiero una leyenda y una bomba! ¡Estoy en Xbox! ¡Y a Sport! David Luiz. ¡Bien! ¡Bien! Bueno. ¡Vale algo! ¡Vale algo! ¿De alemán? Müller. ¡Calucha Müller! ¡Calucha Müller! ¡No está mal! ¡Se puede! ¡Hay doble probabilidad! ¡De que haya un jugador del equipo de la semana! ¿Otra vez? ¡Tonelli! ¡Bien las estrellitas! ¡Pero mandame un estrellón! ¡Mandame un estrellón! Jandanovic. 87. Gracias por la media alta. Pero ni por casualidad es lo que quiero, hermano. ¡Meteme la bombucha acá! Te pido por favor. Bueno. Company. Cabeza de maldito peque. Le mando todo esto. A ver. ¡Bien ahí! Doble if. A ver acá. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. ¡Vamos! ¡Totti! ¡Totti! ¡Totti, me hace dinero! ¡Bien! 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 ¡Recuperamos! ¡Bien ahí con otro Totti! ¡Totti! 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 ¡Totti, tres if! ¡Me vuelvo loco! ¡Totti, tres if! ¡Y James! ¡Y Berratti! ¡Y bueno! ¡Y Piscante! ¡El mejor sobre que he abierto en la puta vida! ¡Me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco! ¡Terrible! ¡Tres if! ¡Un toti! ¡Me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco! ¡Este! 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 ¡Y este! ¡El mejor pack que he abierto! ¡Mirá lo que es esto! ¡Cante! ¡Acá bueno! ¡Gracias por todo! ¡Berratti! ¡Rodríguez! ¡Un if! ¡Dos if! ¡Tres if! ¡Y un toti! ¡Bajaja! ¡Romper el botón de like! ¡Suscribirse al canal! ¡Que me ayuda muchísimo! ¡Muchísimo! ¡Muchísimo! ¡A seguir creciendo! ¡Y nos vemos en el próximo video! ¡Ha llegado un nuevo toti! ¡Y nos despedimos así! ¡Chau!